Hola, me están haciendo esta pregunta por YouTube. Me dicen, tu gato está esterilizado, no le veo la marca en la oreja, imagino que sí al ser tu veterinario. Bueno, vamos a ver, no a todos los gatos a los que se esteriliza se les hace una marca en la oreja. Ese tipo de marcas es muy común encontrarla en los gatos que viven en colonias, que son gatos ferales, es decir, que están en libertad, lo que pasa que en un entorno urbano. La marca simplemente se realiza para indicar que el gato efectivamente ya está esterilizado, ya está castrado y para que se evite volverlo a capturar y llevarlo otra vez a la clínica para que le vayan a hacer esa operación. Forma parte de lo que se denomina el método CES o método CER, que significa captura, esterilización y retorno o captura, esterilización y suelta, que sirve para gestionar adecuadamente las colonias felinas. Con el método CES o CER, esterilizamos a los gatos para evitar que se reproduzcan de manera incontrolada y que eso al final acabe repercutiendo negativamente en la colonia por aparecer problemas de salud. En el caso de alcachofo no tiene ese cortecito en la oreja porque no es un gato de colonia. Yo lo adopté de un refugio, pero alcachofo llegó muy muy jovencito, sin edad, para estar esterilizado ni castrado en la calle a ese refugio y la operación se la hicieron directamente en él. Por eso no le hicieron el corte en la oreja porque la gente que gestiona ese refugio, en este caso el ayuntamiento, ya sabe que todos los gatos que están dentro están castrados y no hace falta marcarlos. Pero sí, efectivamente, alcachofo está castrado o esterilizado. ¡Gracias!